Lo que no sabemos es de donde lo tiraron El otro edificio donde yo estaba tirando Se me hace Pues nunca marcaste No se de donde te estabas tirando Yo no se wey Ahí hay uno No Hijo de su puta madre Es bueno ser wey Si el cospa lo rescataste Si le voy a ver y se fue el puto No regresamos Perro malagradecido Espero que haya ido a matar al pendejo ese Si si fue para alla wey Pero ahorita lo matan al puto No 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 ojale y lo mate wey Tu normal le deseas el mal a tus compas Y a mi cabrón Ehhh huevo de este cabrón Neta no me habia fijado en ese pequeño detalle Si si como que noto un poquitín Te contaré ¿Qué sentido eres?